Si usted tiene, ya sea la membresía de YouTube Premium o la que le salen las propagandas, en Ecuador saben que hay unos helados con queso de Bogati, que es el helado de todos los youtubers. Pero ha llegado el momento de ir a aprender cómo esta franquicia ha llegado a 190 locales en todo el Ecuador y ya está poniendo el ojo en otros países. Pero para eso dije, a ver, necesito un youtuber que sepa de helados con queso y le he llamado a mi buen amigo, El Cham. Helado de baila. Helado con queso. ¿Has probado esto? Sí, o sea, me parece algo espectacular y ahorita, ñaño, te cuento que yo le he hecho en la casa, jodido, 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 he hecho a mano, pero está belleza. Entonces yo quiero conocer cómo se hace, también ya más a nivel industrial y tal cual como vos haces, amigo. Entonces hoy tenemos a Cham como invitado de lujo, cojos de Marcas que Impactan, para entender cómo funciona esto. Haga la presentación, ¿quién vamos a ver hoy día? Hoy en Marcas que Impactan, Bogati. Y estamos con Santi Castro. Yo tenía antes otra empresa que se llamaba Tecnomanía, que era un negocio de tecnología. La experiencia más grande fue la base de Bogati, pero el modelo de negocio iba en picada. En picada, exactamente. Entonces buscamos otra opción. Hasta que una me llama por teléfono, me dice, sabes que ya encontré lo que nos vamos a dedicar los próximos 50 años. Vamos a vender helados con queso, me dice yo, jajajaja. O sea, de verdad parece que no te gustaba el dulce, sale con helado y 50 años además la mejina. Enojada ella, no te rías, es en serio. Acá en Ibarra preparan unos helados con queso. Yo en mi vida había escuchado helados con queso. Fui a Ibarra, probé el helado con queso y me voló la cabeza. Hasta ahora pienso que es algo espectacular y fue creado en Ibarra, en Ecuador. Entonces me siento muy orgulloso de haber llevado ese producto de una ciudad pequeña a todo el Ecuador. A mí me pasó, porque ya le veía la propaganda a todos los youtubers, nos gusta a Brothers, al Chamba, al Quique, que helado con queso, helado con queso Bogati. Y ahí un día digo, hijo de puta, vamos a probar, porque a mí también se me hace, se me hacía como que, mmm, helado con queso. Pero realmente, pero ahora se dice, oye, está buena esta movida. Me paro con mi hijina, aquí estábamos afuera de Bogati. Y dice, oiga, ve una foto, usted es el de los confederenses y marcas que impactan. El amigo del Estevitan, yo, que hijos de puta, ya me llamó Nicolás, pero bueno. ¿Cómo podrías definir actualmente cuál es el propósito de Bogati? Nuestro propósito ha evolucionado. Actualmente, todos los chicos de Bogati, la mayoría, conocen bien este tema. Que el helado con queso llegue a todos los rincones de Latinoamérica. Es nuestro propósito. Se ha sacado la bandera ecuatoriana. Y básicamente queremos ser el McDonald's. ¿El helado con queso? ¡Bien, man! Y, por ejemplo, el Andy Wright, en Corporación Favorita, justo hoy día estuve en la asamblea de socios. Llegué a las 9 de la mañana a Quito y estaban 700 personas en el Paseo San Francisco. Él decía, la visión de Corporación Favorita es ser la mejor empresa de América. Me encanta cuando un ecuatoriano dice, mi propósito es llevar el helado con queso ecuatoriano de Zimbabura a toda Latinoamérica. ¡Excelente! Pero nos dices que esto evolucionó. ¿Cuál era tu primer propósito? Nuestro primer propósito era llevar el helado y barra a todo el país. Generar trabajo. Y eso lo hemos logrado porque actualmente estamos ya trabajando más de mil personas en Bogati de forma directa. Y de forma indirecta estamos llegando a las 3 mil personas. ¿Cuántos locales tienes? Vamos a llegar ya este fin de semana a los 190 locales. Y a finales de mayo llegamos a los 200. Y todos los excesos posibles. Alas en cuenca el número 200. Santi, ahora sí, pregunta del millón. Asunto de negocios. Si ustedes van a ver, pueden ver acá el capítulo de Sweet & Coffee con Richard Pitt. Me dijiste en ciento y pico, doscientos locales. Una marca extremadamente reconocida. Pero él dice, no franquicias. Vos en cambio, en otro paso, casi 200 locales también. Pero tú sí le has apostado a las franquicias. ¿Qué le puedes enseñar al emprendedor para que pueda tener una visión en torno a por qué decidirse a ir por franquicias? Sí, me vi el capítulo y me parece también algo extraordinario. Toda decisión que tomas tenemos ventajas y desventajas. Las ventajas de que todo el negocio sea tuyo es tienes el control total y absoluto, ¿no es cierto? Pero en cambio la desventaja es que te limita el crecimiento. En nuestro caso, nosotros queríamos hacer un híbrido. Nosotros tenemos el control. Siempre tenemos que tener el 51% de locales propios de la marca y el 49% franquiciado. No nos podemos salir de esas líneas. Es decir, de los 190 locales que tienes ahorita, unos 90, 91 deben ser de la marca. Eso te ha permitido crecer años luz. Disparado. ¿En cuánto tiempo va Bogati? Tres años, seis meses. Ahí veo una cosa. Por ejemplo, Richard Pitt decía Sweet & Coffee, los tres años fue un solo local porque estuvo estableciendo procesos. Pero creo que la lección aquí importante para todos los que hacemos negocios es entender que no hay una sola receta secreta para el éxito. Hay varias. Y aquí Santi con mucha humildad señala, oye, esta es la mía y cómo la dispararon. Santi, ¿aceptas Payphone? No, oye, no lo sé. ¿Qué, hijo de puta? No, sí tenemos de ley. Tenía preparado un sketch de que... Digo, a la mano, a la huevada, qué bien, estás franquiciada, cuánto areada. Me viene a va a trasear el... Yo invito a los helados. Vamos a probar que el Emilio que nos está grabando hoy día dice que no ha probado aún. Entonces, vamos a ver qué tal la first time del Emilio. Venga, amigo, ¿cuál pedimos? ¿Usted que es el experto? ¿Hay la Copa Champ? No, hay la Copa Champ. Debería haber la Copa Champ. Debería haber Copa Mágica Champ. Es una idea millonaria, amigo. Lo tradicional en helados de Paila generalmente sabe ser la mora y la guanaba. Vendiendo de la provincia hay otros que también se adueñan del helado. Ahorita podemos pedir esas dos combinaciones porque si esas dos no sale bien... No, vale el helado de Paila. Lo que él dijo para cuatro, por favor. Pero con la mágica hagamos. ¿Cómo es la mágica? La mágica... Vas a saber por qué es mágica. Pruébalo y... No nos meterás huevadas. Aquí el tiro es, si vienen, la recomendación es pidan la Copa Mágica con mora y guanaba. Viene con duraznos, fresas, crema y queso. Y para pagarle con Payphone, jefe. 20 de mayo, todos están invitados en Cuenca. A ver, ya te invité. Sí te vas a ir a mi invitación. Obviamente. Eso es... No puedo faltar en eso. ¿Vas a ir con mochila o sin mochila? Con mochila, con todos los... Con todos los juguetes porque es tremenda oportunidad, oye. Ahí les esperamos. Les llevamos a Roque Sevilla, a la Gladys del Julio, a la Alfredo Peña, a Santiago Peralta, a la Carlos Barboto. O sea, cracks de cracks. Damián Bernal. Damián Bernal también. Que va a estar ahí exponiendo. Cracks de cracks. El tema es que busquemos gente que estamos enfocados en mejorar el Ecuador. Mejoremos nuestros negocios y van a encontrar en la descripción y en el primer comentario. El link a comprar las entradas. Pónganse pilas y aprovechen las preventas y los descuentos. Hay que pagar aquí en Bogate y CCI 1196 Copa Magia. Continuar, Face ID. Pago con mi saldo de Payphone, con lo que he cobrado. Es decir, 0% de comisiones. Pago aprobado. Pueden pagar en cualquier Bogate a nivel nacional con su saldo de Payphone. Y también con su saldo de Payphone pueden pagar el evento de marcas que impactan. Pilas, gente. Bueno, y ahora como el champ tiene más experiencia en helados de Paila, él va a seguir el tutorial de cómo carajo se hace el helado aquí adevo. Yo me voy a explayar. Aquí voy a ser juez. Como el cocolo de MasterChef. Cómo se va a hacer helado de Paila. Aquí, en estos momentos, en vivo. A la Paila, está en Ibarra. Ah, o sea que solamente aquí le ponen ya el helado. Cómo saca ese bíceps si no le mueve a la Paila. Cada fin de semana vamos a hacer el helado para toda la semana. Y estamos las 24 horas ahí, los fines de semana, haciendo el helado. El proceso de hacer un helado de Paila es sacar abrazos. O sea, las señas que empezaron a hacer. Fue madre. Ahí sí quieres buen bíceps. Es helado de Paila. Claro, pues, güey. Es helado de servir tanto café. Bueno, entonces tenemos que ir y barra, pues, amigo. Aquí ir y barra. Quesito de mesa se puede decir. La crema es batida. Un buen helado de Paila no es que se debe quedar como hielo. ¿Has visto de esos señas que a veces tal les cuesta sacar el helado? Claro, ¿no? Sale como cocolón. Exacto. Como el cocolón y no sale, amigo. Mira este, ve. Fluye. Ve. Todo tiene que ser una experiencia completa como para que sea el helado bien. Bien hecho. Esta voz ya te iba solo con el queso crema. El de la mijín. A ver. Qué hombre. O sea, ¿ustedes tienen una mantecadora? No. El helado de Paila no es como mantecador. No, solo es metido a mano. A bici. Sí. Pero siempre es así rebosante el queso solo porque está el chamba y están dando así. Siempre, siempre. Perfecto. Bueno, nos han servido ya nuestras copas. Copa mágica. Harto queso. Conran, no más, cuando vayan dirá, sírvame como le sirven al chamba allá en el CCI. ¿Te gusta la farra? Me gusta. Es que voy a farear, pero si ya me invitan, me pego a la bailada de la vida. ¿Vos, Santi, te gusta la farra? Claro. ¿Con tragos o sin tragos? Con tragos. Pero bueno, probemos a ver cómo está esta movida. Me interesa saber con qué tipo de personas voy a compartir mi helado. Pero sabes que el queso es lo que a mí me gusta. Que le da ese equilibrio. Porque muchas veces es como que dices ya el heladito, pero el quesito es como que le da ese complemento. Bien, 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 bien bacán y saladito, que creo que es por eso tan popular. Bueno, bueno, bueno. Y todo esto nace, Santi, que a vos no te gustaban los postres, le metieron queso, ya no es tan dulce. Tienes un equilibrio. Básicamente, no existe esto para vos mismo, chinchoso, tener que comer de postre. Nació a base de una necesidad. Como deben de ser la mayoría de propuestas o ideas de negocios. Creo que ahí lo importante de entender esto es siempre los negocios de resolver problemas. Ver qué necesidad hay, el problema que tienen, enamórense del problema, besen al problema. Métanse tanto en la resolución del problema y sean tan buenos resolviendo ese problema que la gente les compre. Entonces, creo que es una gran lección también eso, de mi parecer. Dejé de pedir el de Guanabana porque había un punto que no me gustaba. Empecé a pedir more chocolate y volví a pedir el de Guanabana teniéndole fe. ¡Qué belleza! Nuestro helado es hecho con fruta 100%, o sea, natural, orgánica. Lo único que le ponemos es la clarita del huevo, nada más. No ponemos ningún estabilizador, nada. Para tú hacer un helado, por eso es nuestro ingrediente secreto. No solamente es el producto, sino es el modelo de negocio el que te lleva el helado. Un helado de máquina lleva de ley estabilizadores de sabor, conservantes. Es lo que te cambia el sabor al helado. No te hace sentir el sabor a la fruta pura y natural como la sientes. Antes de morir, prueben un helado con queso. Yo así la plena le hacía feo al helado con queso. Me decía, helado con queso, o sea, hijo de puta. Es cuando uno ve ese TikTok de la sandía con mostaza. Probablemente pruebas y dices, ¡ah, caray! Pregunta Santi, vimos... Ahí están los fans de Chams, saludos. Vimos que adelante el man del bíceps decía que no hacen aquí los helados, hacen en Ibarra. ¿Por qué? Nosotros empezamos a hacer los helados en Ambato por la logística, porque Ambato está en el centro del país, es mucho más fácil. Cinco horas a Cuenca, cinco horas a Guayaquil, bueno, seis horas a Tulcán. Pero no nos salía el helado igualito como el de Ibarra, porque en Ibarra tiene una magia, porque tiene 120 años, más de 120 años de tradición. Y jamás nos salió el helado igualito. No seas tan loco. No sale igual tal cual como las cascaritas en Cuenca, o en el austro-ecuatoriano. En Quito se puede hacer, pero no la vas a disfrutar igual. Es exactamente lo mismo. Ibarra tiene tradición. Y es más, también ahí está el cafecito. ¡Ahí está el café de Chams! Ahí también cae. Pero yo los quiero invitar a ver cómo hacen el helado de Paila, cómo hacemos el helado de Paila en Ibarra. Pueden irse. Vamos. ¿Ahorita? Ahorita, ya. No hay avión para allá, pero... Chuta, hay que avisarnos a la señora. Hay que avisarnos a la señora. ¿De qué nos vamos? Yo le puedo llamar. Oye, a mis amigos del señor Clever Vaca y la Holguita de Vaca, que son los dueños de la mesa. A ver, déjase una llamada. Oye, a Colite. Aquí nos están invitando, Ibarra. Estoy con el champa. El man tiene full seguidores. A ver, dice que nos van a prestar un Skywell. Uno de esos de eléctrico, amigo. ¿Es el eléctrico? Si llegaremos a Ibarra en uno de esos. Gracias, Holguita. Es la mejor. Nunca cambie, chau. Dice, nos van a prestar un Skywell eléctrico. ¿Nos va a dar posada en Ibarra o cómo va a ser la movida? Ahí en la fábrica tenemos donde duermen los trabajadores. A él les acomodamos. Vamos. Un día en la formadera. Yo igual no tengo nada más que hacer. Ya vamos, que chuchos. Vamos a Ibarra. Amor, amor. ¿Será que me puede ir Ibarra? ¿Con el Nico? No, pero yo lo voy a tomar. Él nomás es así, amor. Él nomás es un borrachito nomás. Yo no. Yo ya sabes cómo soy en mi vida. Ya, ya, mi amor. Dice, gracias, amor. Te amo. Puta, vamos. Ahora sí, vamos a comprar unas dos de canuto, dos de pecho amarillo, dos de switch. Salvo la huevada. No, yo le dije. No, yo le dije. Mira, te pasas. No te pasas, cabrón. Vas a aprender unas dos cosas de los cuencanos de viaje. Bueno. En el Afdalal le han de pedir tantas fotos como este man. Es como una mini Kim Kardashian criolla de Calderón. Dios te va. Nos llegó ya nuestro Skyward. Gracias a Clever y a Olguita. Vamos a ver qué tal está la movida. La llave está bonita. Vamos a ver. De chompa, está nice. Vamos a ver qué está adentro. Se abren los espejos. Yo de curioso, ¿no? Qué loco. Qué de curioso. Vos tienes que manejar. Primera vez viendo un carro eléctrico. El Tesla ya la he visto. Préndele a ver qué tal ron ron de este, bebé. Este no es como que llave. No, este ya solo está en el bolsillo. Ya no se introduce en ningún lugar. Vamos a ver pues qué tal funciona el Skyward. A ver si llegamos ahí más. En pinta pasa la prueba. En interior, o sea, está de cuero. Está elegante. Este es el mismo, la misma madera que tiene el Tesla. Está buena también. Vamos a ver qué tal jala las subiditas este Mijín. Bueno, estamos ya llegando a Ibarra. Pero siempre es una pregunta importante, Santi. ¿Cuál es la principal lección que aprendiste de tu papi? El ahorro. Invertir en cosas que no me traigan gasto. ¿Y la principal lección que aprendiste de tu mami? Me enseñó a disfrutar de la vida. Tengo ese equilibrio perfecto. Saber ahorrar, invertir, pero también disfrutar la vida. Bueno, y hemos llegado finalmente a Ibarra. Champ está haciendo además un video de su F-150 Power Raptor. 6,000 centímetros cúbicos. Traga dinosaurios contra mi Skyward que no tiene motor. El hijo de puta está rechazo el carro. Hasta ahora. Vamos a ver si. Vamos a hacer la prueba final. Va a ser piques, subidas para ver cómo consta la prueba. Lo jodido está que va a ser una comparación. O sea, rara entre dos autos completamente diferentes. Pero aún así, lo importante es para ver si vale la pena el auto eléctrico o no. Sí, para cuando salga este video ya debe estar publicado el video de Chamba aquí. O por acá va a estar el link para que vayan también a esa movida. Vamos a ver cómo se hace el helado de queso. Vos me habías dicho, amigo, que has hecho en la casa. ¿Qué tan cagado es hacer un helado de paila casero? Lo más jodido es por el tiempo. Es que influye bastante el clima, la cantidad de hielo. Tú tranquilamente puedes poner un balde, puedes poner hielo, puedes poner sal y darle. Y con todo, con todo, con todo, con todo. Yo lo saqué como en una hora. Es algo complicado, pero ya de una manera industrial es mucho más fácil porque ya conocen los procesos. Bueno, estamos aquí recorriendo las calles de Ibarra. Llegamos ya acá. Si ven nuestro Skywell, estamos con 213 kilómetros. Llegó a Ibarra y estamos con 52 kilómetros como para regresar y decir, llegamos. Lo importante es que llegó. Lo importante es que llegamos. Me gusta, por ejemplo, ahorita que estamos manejando el carro, me gusta como, o sea, es suavito y no suena como carro, o sea, suena como PlayStation. O sea, es como ese rocoto. No, tampoco, o sea, es suave, suave, suave. Me gusta el interior, tapepa. Me encanta el carro que yo tengo, pero es 3200 centímetros cúbicos de gasolina. Es 3700. El tuyo sí es una macuca. Sí, 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 le dice macuca a su Ford. Pero yo sí estoy pensando seriamente en cambiarme a un híbrido y creo que, o sea, voy a empezar a considerar seriamente este eléctrico. Principalmente para mí es el remordimiento de conciencia con el medio ambiente. O sea, ya vimos. Llega, funciona, está bueno. No hay que estar mandando a la mecánica cada rato. Está elegante adentro, está buen audio para meter fiesta. Y me encanta el techo gigante que tiene arriba. Sinceramente, yo lo que primero pienso no es la parte ambiental, simplemente es la parte del ahorro. O sea, creo que por 6 dólares. Es 6 por carga, son unos 30 al mes que te va a tocar. Ah, 6 por carga. Ah, unos 30 al mes. A veces en una tanqueada se te van 30. Promedio de por ahorro, me gusta. Bueno, llegamos finalmente a la fábrica de helados Bogati. ¿En qué parte estamos de Ibarra? A ejido de Caram. Ya está aquí toda la people uniformada. Creo que sabían que venía el champ. ¿Cuánta gente trabaja en esta fábrica? Aquí aproximadamente 90 personas. ¿Y cuántos litros de helado hacen al día? 5.000 litros de helado diarios. ¿No descansan nunca? No, tenemos 3 turnos rotativos. Wow, vamos a ver pues esta movida. Ustedes son los de la buena mano para el helado de Paila. Ya los brazos. Bien, bien. Ya le noto de una mejor parqueada que aquí el viking. Bueno, a ver, sé que tenemos personajes especiales aquí en la fábrica. Presento a nuestros socios, los que hacen la magia, los que supervisan, son los líderes de la fábrica. Don Franklin, señora Lucy. Don Franklin es el creador de nuestro quinto programa que es Volvamos a Empezar. ¿De qué es Don Franklin este programa, el de Volvamos a Empezar? Con las personas privadas de la libertad. Nosotros les abrimos la puerta a ellos, les damos una oportunidad para que ellos empiecen de nuevo a integrarse en la sociedad. Un éxito. Tenemos varias personas salidas de la cárcel y son personas que han dado todo, se han esforzado, unos de supervisores aquí en la fábrica, muy responsables. Ha sido una bendición todo esto. ¿Qué fue lo que les llevó a decir, oye, está de meternos en este proyecto? Yo soy una de esas personas que cometí un error de esos, o varios errores, y por eso fui a parar allá. Si Dios me dio la oportunidad de estar aquí en medio de todo este proyecto, ¿por qué yo no confiar en ellos? Yo veía una tesis que se había hecho en la Universidad de la Suay. Mucha de la gente que estaba en los centros, en los centros de rehabilitación, son gente que han subido muchos problemas en su vida y que a la larga están desembocando cosas que les ha pasado a la niñez. Entonces, encerrarles lo único que hace es empeorar las cosas, no es una verdadera rehabilitación social lo que tenemos en el Ecuador. En cambio, confiar en ellos con mucho cariño, con mucho amor, guiarles y darles un camello, esa es una verdadera rehabilitación social. Y me encanta ver esto, que creo que Bogati hace más que el Ministerio de Justicia en 200 años, para que al menos un par de personas salgan de eso. También queremos comentarles que aparte de personas privadas de la libertad, también tenemos personas que han estado en drogas, en alcohol. Hoy están también rehabilitándose. Qué lindo ver una empresa que no solo vea a hacer plata, sino como ayudo a gente a darle buen camello y que cambie su vida. Esto es importante. Vamos a ver pues cómo está movida. Vos tienes que ponerse sobre el sombrero. Gracias. A ver, y una cosa, siempre con cariño. Si un cuencano va a cualquier parte del Ecuador, un ecuatoriano a cualquier parte del mundo. Esto justo me dieron en Cuenca, en la sala del aeropuerto, que un mijín dice, oiga, yo veo sus videos, veo que usted tome el ecuashot y acaba de mandarse esta joya. Y ven con el diseño de la catedral, la chola cuencana y boom, la tocha con los vasitos para el ecuashot, que este es un regalo desde Cuenca, Santi. Ustedes son embajadores del Ecuador al mundo y que siempre que salgan con la bandera del Ecuador, saliendo todo un país atrás, es un recuerdito para que festejen cada éxito. Siempre festejar como buenos ecuatorianos. Hay un regalito desde Cuenca. Eso va a ser como la copa. Como el Pumba, el Simba, el Simba. Gracias, Nico. Esto se va a acabar rapidito, pero... Era, era una degustación. Y que no sea la primera vez que vengas para acá. De ley, de ley, seguro que no será. Oye, marcas que impactan, cambió el poncho por el mandil y se va a ser bioquímico por un día. Altao, Daniel. Dijo, hay que tener la pinta del heladero al 100. O sea, me parece súper chévere. Te decían, Santiago, póngase bien. Nada que es el jefe, en que como le da la gana. O sea, chévere ese tema de procesos. Por ejemplo, me acuerdo cuando hicimos el programa en Graiman o en la llantera, era la misma cosa. O sea, son temas de procesos de seguridad. Y Santi, tú nos contaste que tenía cinco programas. El programa que nos comentaste, ese es uno. ¿Cuáles son los otros cuatro? Tenemos, con el que empezamos, el programa Solidarios Gina. En este nosotros ayudamos a todas las personas que lo necesitan. Se incendió tu casa. Por ejemplo, recién pasó esto de la gasca. Nosotros recaudamos 3,500 dólares y eso donamos a todas las familias necesitadas. ¡Ay, qué bueno! Sí, entonces, básicamente este es el programa de ayuda social. Si un trabajador tiene un problema, nosotros igual con este programa te ayudamos. Mandamos hace dos meses a un chico de Venezuela que se murió el papá. Le mandamos, pagamos los pasajes de avión para que se vaya, le dé la despedida final a su papito y se regrese. Entonces, todo eso hace nuestro programa Gina. Este está rechazo, reducción de desigualdades. Todos estos programas los adaptamos a los ODS. Bogati por el planeta. Está enfocado a la acción por el clima y alianzas para lograr los objetivos. Nuestra bandera en este programa con la Universidad Católica. Vamos a sembrar un millón de árboles hasta el 2024. Lo escuché, yo quería ser parte de eso porque mientras más se puede difundir la palabra, está bien. Yo me voy a poner como que en la posición del abogado del diablo. Los materiales que muchas veces se utiliza para llevar en Bogati, para que la gente que pide para delivery y todo eso. ¿Eso tiene algún material reciclable? Nosotros tenemos el 90% de todos nuestros empaques ya son biodegradables. Por ese 10% que estamos mejorando. Eso también es parte de este proyecto. Actualmente estamos con esta copa semilla 2,99 y esos 2,99 te sirven para sembrar un árbol. ¡Oh, buenísimo ese proyecto! El que ya les habíamos explicado. El volvamos a empezar. El ODS de trabajo decente y crecimiento económico. Solo desde luego ya es espectacular. Claro, no sé si ustedes se fijan, pero aquí están las rejas y una planta que está renaciendo. Aquí tenemos otro programa que en cambio está enfocado a la igualdad de género. En Bogati trabaja el 70% son mujeres. Que salió esto de mi esposa porque ella es pelotera, le encanta el fútbol. El programa Mujer Gol, nosotros le auspiciamos varios equipos de fútbol, de barriales, parroquiales. Y ellos son las personas que forman las selecciones de las ciudades. ¿Hincha de qué equipo? Soy del técnico. ¿Y ella? Del Barcelona. Aquí con el cuenca. Este es el Centenials del Futuro. Reducción de desigualdades igual. Aquí apoyamos a todos los creadores de contenido, a los microinfluencers. Les damos un mensual. Puede ir el mensual desde 50 dólares hasta 300, 400 dólares, dependiendo de la cantidad de seguidores, de impacto que generes. Pero esto te sirve para que tú puedas seguir estudiando y seguir creando contenido. Niño, eso debes estar de acuerdo también conmigo, que empezar como en todo es durísimo. Y más si eres creador de contenido porque ahí sí tienes que sustentarte todo. Pero me encanta que es esa iniciativa para los creadores porque así es como que podemos difundir mejor la palabra. Y con el objetivo que tú tienes de año, de que más gente pueda conocer las cosas buenas y lindas que tiene el Ecuador, igual que nosotros. Me encanta cuando vemos en una empresa esto. Puesto en la pared, nada de que bueno, sí, ya sea una cuestión. Puesto en la pared, demostrado con hechos, auspiciando a gente, poniendo billete. Y demostrando aquí en una fábrica que están enfocados en los ODS. Los ODS son esos 17 cosas que la ONU dijo, mi Gine, si no nos ponemos pilas en estas 17 cosas, nos va a ir complicado al mundo. Y ver que hay empresas ecuatorianas como Bogati, que el antecedente más importante y una de las empresas a la cual los ecuatorianos le debemos mucho estar enfocados en los ODS, entonces es Chop Seguros. El loco del Edwin Astudillo que empezó tomando foto a los carros y hoy es el CEO, que es Cuencano. Él fue el que dijo en la empresa, señores, o ponemos esto en las paredes y en el ADN de la compañía, o de no se nos va a complicar el mundo a futuro. Y vean cómo a partir de Chop hay otras empresas en el Ecuador que nos estamos inspirando a hacer bien las cosas. Cuando tengas que asegurar algo, el carro, la empresa, el bulldog, no sé si pueda asegurar el bulldog, pregúntale a tu broker si te está mandando dentro de la cotización a Chop Seguro. Y si es que ves que las condiciones están igual, recuerda que Chop es una empresa que sí se preocupa por estas cosas. Con el champ desde ayer estamos que le oímos a Santiago, el Andrés, el Andrés, el Andrés. Yo era mamado del Andrés, un tacto. ¿Quién es el Andrés? Finalmente le conocemos al Andrés. Mijín, ¿qué nomás haces vos aquí en Bogat? De todo. Canto, diseño, hago videos, actúo, hago guiones, libretos, hago spots para radios, de todo lo que se ha podido hacer. ¿De dónde aprendiste en la voz? Diseño, pero la autoeducación. Y eso destaco mucho. Hay cosas, el otro día peleaba con una institución universitaria. Le están preparando a los alumnos para un mundo que no existe. O sea, la universidad saca 50 años antes. Lo que requieren los emprendedores es un perfil que sepa manejar Premiere, que sepa editar, que sepa grabar, que sepa manejar Facebook Ads. Son cosas que te enseñan en diseño, en marketing y en comunicación. Y el problema es que muchos profesionales salen y dicen, yo no hago eso. Y para un emprendedor tener que pagar 600 dólares a tres perfiles no es real. Pero Garota, bien. O sea, vean el ejemplo de este Mijín, autoeducación. Es el perfil perfecto que una empresa necesita porque sabe de todo y si no sabe, pues ahí. Sí, se aprende. Andrés actualmente es el jefe de marketing, pero yo creí mucho en él, él no creía en mí. Sí, la verdad que... ¡Qué hijo de... Cuando Santi me decía, vamos a hacer un proyecto de vender helados y eso, porque iba a trabajar antes con Santiago. Yo decía, sí, sí, porque cuando uno crea un proyecto siempre dice como que voy a ir a todo el mundo y a todo el Ecuador. O sea, uno sueña siempre, ¿no? Entonces yo ya escuchaba ese... Ya, Cholo, ya, 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 ya. Sí, sí, Santi, sí, sí. Pero Santi dice, no, es que créeme, Andrés, métele ganas porque te juro que algún rato vas a ver tu marca, Bugatti, ¿no? Que en ese entonces estaba diseñando en todo el Ecuador. Me decía yo, sí, sí, Santi. Y miren dónde estamos ahora. Hubo hace un par de semanas la noticia de que les habían clausurado unos 20 locales. ¿Qué pasó ahí exactamente con el SRI? El sistema de facturación electrónica que teníamos con mi RUC, tengo más o menos 25 locales, no se estaban autorizando. En esa semana estábamos haciendo cambio de sistema. No se autorizaban las facturas que mandábamos al SRI, no nos mandaba autorizadas. Eso básicamente era como no estar emitiendo comprobantes de venta. Que si bien le dabas a alguien, pero estabas sin autorización, lo cual no te validez legal. Exactamente. Entonces nos clausuraron los locales. Bugatti se caracteriza por ser transparente y auténtico. Les dijimos a nuestros clientes, nos clausuraron. Pedimos disculpas porque sabemos que estamos afectando a mucha gente que va a querer irse a un Bugatti. Y después hicimos un video y más bien la gente nos cogió más cariño, amor a la marca y dijeron, esa es la empresa que queremos, esa es la marca que queremos. Si ustedes vieron, recién había otros problemas. Sweden Coffee tuvo la mega bronca en el feriado. Y los sistemas son temas importantísimos. No hay sistema 100% fiable que diga, hijo de puta, ya con esto no va a fallar nunca. Sin embargo, es muy importante que el rato que los empresarios escojamos la tecnología para los negocios, sepamos que si estoy emprendiendo con mi RIMP o con mi RUL de persona natural, necesito solo facturación electrónica. Pero si ya soy una compañía más grande con empleados, que debo llevar nómina, que tengo varios puntos de venta, ya necesito un sistema contable. Y la recomendación que les hacemos es SistemaColmena.es en donde ustedes pueden pedir unos test gratis, digan que vienen de marcas que impactan y pruébenlo su negocio. Porque no hay mejor cosa para un emprendedor que poder dormir tranquilo sabiendo que el sistema contable está funcionando y que no vas a tener fallas en ello. Y ustedes desde la receta, ¿dónde aprendió ese relado de Paila? Nadie nací aprendiendo, ¿verdad? Yo no sabía nada de helados, ni me imaginé ponerme a hacer helados. Pero después que salí de la cárcel tenía un gran amigo, él me enseñó lo básico. Hemos ido avanzando, mejorando. ¿Qué sugerencia le da a los emprendedores en donde usted no tenía su negocio de helados de Paila, después llega Santiago Castro, el loco de Ambato, a decir, oiga, llevemos esto al Ecuador y a todo Latinoamérica? ¿Qué consejo le da a la gente sobre buscar un socio? Es bueno y Dios nos da esa habilidad para discernir a la persona. Cuando vino Santiago por primera vez, nosotros creímos en él. Aquí en Ibarra al menos nadie se ha puesto a expandir su producto a las afueras. Una de las cosas que para nosotros es básico es aprender a confiar en las personas. Es lo mismo estar yo solo con otro yendo juntos. Eso es importante, para crecer hay que asociarse. Me gusta cuando usted habla del discernimiento. Vishen Lakiandi en Mindvalley te habla de la intuición, que hay que seguirla. Ignacio de Loyola, no sé si está en la Biblia, pero bueno, a mí en el colegio Jesuita me enseñaron. Ignacio Loyola enseñaba del discernimiento y una de las cuestiones que yo más aprendí en un colegio católico fueron los ejercicios espirituales de sexto curso, en donde uno, este tema del discernimiento, le sirve para toda la vida. Ya se juntan ustedes dos, usted tenía la receta y vos dices, la receta que lleva a nivel nacional. Pero ya no puedes hacer rico de tanque en la cocina. ¿Cuál fue el siguiente paso para decir, armemos la fábrica? Inicialmente en los diez primeros locales todavía se realizaba el helado con el hielo, la sal y la pajita como se conoce tradicionalmente. Pero después por cuestiones ambientales, cambiamos una partecita que vamos a entrar y le van a ver la cambio y la evolución que tuvo la fábrica. De acuerdo en MTV, no sé si vos veías MTV Crips, que la gente entraba a la casa de los millonarios. Me encantaba su programa. Nosotros estamos haciendo un mayor report, estamos entrando a las fábricas de los ecuatorianos. Y vayan a ver los capítulos de Graiman, de Colineal, de Cervecería Nacional, de cómo se hacen productos bien hechos en el país. Entonces vamos a ver cómo se hace un helado bogate ya en el fondo. MTV, maybe, me ecuador. Es como si Elon Musk hubiera comprado MTV y le mejoró y nos metió a los dos de host. Exacto, tal cual. Qué rico que huele. Yo me imaginaba que era como una pailota donde hacían cada helado, pero hay muchos trabajadores haciendo varios helados. Qué loco. Oye, Frank, qué cómodo, qué tal ese vice para estar ahí con este movimiento todo el día. Un poquito duro, pero... Déjame ver. No, no, hijo de... Bueno, más que el vice, ves el chiste. Te cuento, Nico, que él es una de las personas que está en el programa de Volvamos a Empezar. Es una de las personas, ajá. Frank, qué tal ha sido recibir en la empresa, trabajar aquí. Las fallas que uno tuvo, si uno se sintió de pronto rechazado, aquí le abrieron en cambio las puertas. No, no miraron nada las fallas que uno tuvo, más las ganas que uno le pone, las ganas de trabajar. De mi parte, créanme, ver un ecuatoriano que ha podido salir de nuevo, que esté camellando, que nos esté haciendo tomar tan ricos helados, eres un gran ejemplo. Que hay mucha gente que puede inspirarse en ti. Más bien, muchísimas gracias, Sor, por esa buena onda. ¿De qué material esta cuestión? Paila de bronce. ¿Las recetas originales con paila de bronce? El metal que más puede conducir el frío. Sé que hay una ingeniera que nos puede explicar científicamente. Ingeniera. Doctora, ¿por qué te demora? ¡Qué pobre! Doctora, cuéntenos. Científicamente, según la tabla periódica, ¿por qué esta huevada funciona mejor que el metal? Los componentes que tiene el cobre, generalmente transmiten mejor el frío. Por eso es que cuando trabajamos con pailas de otro tipo de material y es rocolado, no hay una transferencia tan amplia del frío como el cobre. ¿Y helado de qué están haciendo ahorita? Vainilla. ¿Helado de galleta? ¡Galleta Oreo! Mete el dedo a ver qué tal está yo. Los comparazones así malcriados a veces. Bueno, Lucy, cuando usted tiene que contratar a alguien, ¿cómo hace las pruebas? A ver si es que están bien capacitados para hacer el helado de paila con la forma que ustedes han conocido. Aquí lo que les digo, el puesto se lo gana a usted. Porque si le gusta hacer el helado, va a ser de mejor manera. Luis de Otavalo, mire, aquí tenemos multitud de culturas, de razas. Luis, ¿qué tal camellara en Bogati? Buenísimo. Doctora, ¿cómo funciona? ¿Hacen todo el mismo sabor a todos al mismo tiempo? ¿Cómo es la lógica en esto? Ajá. Semanalmente nos pasan unos pedidos. Nosotros tenemos unas reservas de varios sabores. Semanalmente trabajamos contra pedidos. Para nosotros garantizar la calidad del helado, solamente procesamos fruta dos veces a la semana. Los domingos y los viernes. La fruta llega, se procesa el jugo y se procesa el helado inmediatamente. El resto de la semana hacemos sabores de leche, galletas, kinder, manjar. ¿No puede ser más fácil para un empleado, en vez de estar batiendo, más bien supervisar una máquina y que la máquina haga todo el trabajo? Deja de ser artesanal. ¿Y el sabor cambia, varía? Cambia, cambia. La cremosidad cambian. Todas las características organolécticas entre el helado producido en máquina y el helado producido en paila. No es solo el tema de decir, ah, qué chévere, damos trabajo a la gente. Si no, hay un asunto en el bícero de Don Luis que hace que salga mejor el sabor. Yo diría que el helado artesanal de paila tiene denominación de origen. Si no se hace con pailero, no va a tener el mismo sabor. Se contribuye a la cultura ecuatoriana. Si lo industrializamos, va a ser diferente. Oye, ya estás palanqueando que te pasen un básico. Me estoy palanqueando el helado. Creo que la industrialización y la tecnología nos sirven para alivianar el trabajo de la gente. Que si bien aquí uno puede decir, ya no es para que se saquen tanto el aire, pero una máquina no puede hacer lo que no sé si la emoción, la energía humana, el corazoncito hace. Oye, estas cucharas, ¿dónde venden? No he visto que hay en su casa. Nosotros diseñamos. Mi compañero y yo. Nosotros hemos ido tecnificando poco a poco, optimizando condiciones de preparación de todo lo que es el helado y los jugos. Así mejorando un poco la calidad. Normalmente se usa una cuchara de palo normal, lo que es tradicional. Nosotros implementamos estas cucharas con base de teflón, que no genera ningún tipo de fricción con la olla y tampoco ningún tipo de pérdido de material en la olla. Generalmente se parten, ese tipo de cosas. ¿Esta ya está rota? Sí, claro. ¿Pero es porque le pego a alguien o...? Claro, así les doy para llegar a tu helado. Antes que hacíamos con las cucharas de palo tradicional, clientes a veces recibían pedacitos, trozos de la cuchara. Entonces ellos, ah, vea, me salió un pedazo. ¿Ve que es artesanal? Nosotros les decíamos, dándole la vuelta al marketing. Por esas cuestiones a este material. ¿Cuántas horas te demora hacer un helado? 45 minutos, una hora. Siempre que hay que hacer cosas difíciles o que puedan salir mal, normalmente le traigo a Leste Vitan. Pero cuando no vino a Leste Vitan, hoy día nos está colando alejo en la grabación. También tiene buen bíceps. ¿Ustedes creen que grabar es huevada? Es como estar ahí con la cuchara, poniendo todo su arma toste. Y hoy día Chan va a hacer el honor. A José Lo fue también privado de la libertad y ahora es supervisor de producción. ¡Ah, qué bien! ¿Qué mensaje le puede dar a aquellas empresas que a veces pueden tener un sesgo, decir, chute, estuve en la cárcel, no le contraten? Todas las empresas yo lo que les diría es que nos den una oportunidad. Que también somos gente que hemos cometido errores, pero sí queremos enmendar esos errores y demostrarles que sí podemos volver a la sociedad. Alguien que ha estado privado de la libertad y que le dan esa oportunidad, les puede decir, oigan, pilas, amigos, tomen este consejo. No, no, no desmayen. Que busquen, que si hay personas buenas que sí velan por los privados de libertad, que no vuelvan a delinquir porque no les lleva nada bueno. Empecé haciendo helado. O sea, ya la ascendieron y también le subieron el sueldo. ¡Claro! ¡Ah, bueno! ¿Cuál es su nombre, jefe? Edison Betancourt. ¿Qué le pasó? Cuéntenos su historia. En un trapiche molestaña. Oiga, pero usted se ha habilitado y está con la movida. Dios me ha dado la posibilidad de tener la inteligencia, de imaginarme para poder trabajar. El rato que los ecuatorianos transformamos la viveza criolla que nos tiene cagados en creatividad criolla, agárrense que dominamos el mundo. Sean va a ser como Salveit ahí echándole vida a las orio. Háganle, hay que hacer un NFT. ¡Eh, qué hombre! Hace punto la cremosidad, entonces no chorrea. Disculpe, señor supervisor. ¿Podría ver si el bíceps de mi amigo es apto para trabajar aquí en Bocati? Debo hacer huevas. ¡Dele, mi kin, dele! ¡Vamos, vamos! Piensa que es el SREI queriendo quitarte los... ¡Tengo que quitarte las utilidades de Raiby Café! Pero bueno, hay que pagar los impuestos, acuérdese. Hijo, ya te empieza a doler. ¡Huevada de influencer, dice! Yo no digo ni mucho, pero yo soy Perger Vaga. Está sudando. ¡Oye, ingeniera, no le doles! La ingeniera está poderosa. Doctora, aunque te le doles. Como Jefferson Pérez yendo a ganar la medalla. ¡Dale, dale! Este va a ser el Víctor Muñoz diciendo gracias madre por haberme parido ecuatoriano. Ganaste un premio. ¡Qué! A ver, vamos a probar el lado del champ. Ven que está perfecto porque no se baja. Entonces vamos a ver desde aquí abajo. Buen provecho. Bueno, bueno, buenazo. ¡Qué hijo de tanque! Buen habano, amigo. Creo que se ha hecho con amor. No, aquí el 90% de trabajo. Oiga, don Edson, yo le felicito. Usted es el vivo ejemplo del ecuatoriano ñecoso. Que ante cualquier cosa que nos caen, terremotos, temblores, políticos de agueybor, siempre salimos adelante. Gracias, don Edson. Esto es un gran ejemplo. Es el mejor ejemplo del mejor ecuatoriano porque solamente hay que darle la confianza. ¿Así empezaron siempre así con una de estas? Bueno, empezamos con una pailita que se utilizaba. Un caballete con paja, le poníamos una tina. Claro que sí era más difícil porque... Claro, pero era como la tradicional. ...hielo. Lo más complicado era que si tú no le ponías la sal que era justa, le sacabas antes de tiempo, se te dañaba el helado. Pero qué bonito que al principio empezaron así. Yo soy siempre un partidario de la tecnología para ayudar al hombre. Me encanta cómo aquí han mezclado eso. Tienen esta máquina que hace que esté frío, que está todo esto, pero hay una parte que es la mano y el corazoncito con la energía. Que no hay una máquina que pueda hacer eso aún. Complementa a los dos. La industria y la mano. Realmente es una cuestión para que la gente pruebe este helado y valore que esto fue hecho a mano por compatriotas ecuatorianos que dijeron, oye, esto es una buena cosa, no hay que perder eso y hecho con mucho cariño para que sepa bien en la boca. Don Darío, sé que usted le conocía a don Frank antes. Sí, hace 22 años le conozco yo a él. ¿Dónde se conocieron? En la cárcel nos conocimos. ¿Qué le llevó después cuando salieron? ¿Cómo se juntaron nuevamente? De puta, pasó un poco de procesos para llegar a donde Franklin está y igual gracias a él yo también a donde yo me encuentro. ¿Cuál es una cuestión que usted puede recomendar a la gente que ha estado en drogas, en alcohol? Pues son momentos difíciles, que no es que uno controle y dice ya me salvo de esto, de una. ¿Qué tip le puede dar a esa persona? Para que la persona uno se recapacite, medite sobre su forma de vida que lleva. O sea, tendría que vivir sus propios fondos, pisar, sufrir. De ahí empieza a valorarse, a quererse uno. Felicitos, es un gran ejemplo de ecuatoriano que ha salido adelante. Gracias. Y gracias por compartir su historia. Creo que lo importante es, hay veces que tocamos fondo en la vida. Pero lo que uno tiene que saber es que cuando uno toca fondo, ya no hay cómo ir más abajo, uno se dispara hacia arriba. Y qué bueno verla aquí camellando, haciendo bien las cosas, haciendo ricos helados y contribuyendo una gran tradición del ecuador. Bueno, ingeniera, ¿qué es doctora? Ya se hace el helado y ya está en su punto. Hay como el cham, le dejó que no se cae de la cuchara. ¿Cuál es el siguiente proceso? Almacenamiento. Durante el proceso de producción, vamos guardando en los congeladores. Temperatura, menos 18, menos 20 grados. ¿Podemos ver? Wow. Ay, ay, aquí le guardan, ¿le pesan al helado después de sacarlo? Sí. El pailero va almacenando aquí. Esto es un almacenamiento primario. Luego, el almacenamiento final es en cuarto frío, se pesa y se guarda en cuarto frío. Realmente es hermoso entrar en cuarto frío, así que vamos, amigos. Sí, es brutal. Achachay. Y esta movida. De los sabores que más se venden, es el chocolate. Y nuestro producto de chocolate está hecho a base de chocolate artesanal. ¿Dónde compra? En el oro. ¿Pero en qué dirección? Por sugerencia siempre, todos los negocios necesitan tener protegidos sus secretos empresariales. Ustedes ven cosas que se ven o que uno puede ver, hacen así, pero hay ciertos detalles que son el alma del producto, que uno tiene que tener protegidos, que tiene que tener protocolizado ante un notario. Nosotros en Cuenca, por ejemplo, si ustedes van a ulpi.com y piden ayúdenme con el secreto empresarial, trabajamos con notarios en todo el Ecuador, en Cuenca con el doctor Eduardo Palacios de la Notaría 9. Eso se tiene protegido. Cuando se hacen los contratos con los empleados, se debe tener cláusulas de confidencialidad para que sus secretos se mantengan. Y ahí ven, ahí está la ingeniera, que es doctora, ahí está bien capacitada. Luego, se procesa de la siguiente manera. Aquí viene la parte que hemos tecnificado. Es una super olla. Colocamos nuestras mezclas. Nosotros hemos extrapolado lo que se hacía de forma empírica a este tipo de tecnificación. Luego de que hemos conseguido la temperatura adecuada, dejamos enfriar, licuamos la mezcla, mezclamos con azúcar y lo demás es secreto. Si no tiene conservantes ni preservantes, ¿cuántos días puede estar el helado en buen estado para saborear? Dos meses, dos meses y medio. Y todavía mantiene el sabor. Como es ultra congelamiento, mantiene las propiedades y evita la degradación. Tú vas a una refri cualquiera, eso es congelamiento. Necesitas el ultra. ¿Vamos a ir a conocer? Claro. Vamos a ver en lucha. Vamos a entrar al cuarto frío. Ellos como no han vivido en las islas ecuatorianas, están ahí si tragan chompa. Nosotros como somos longos de... Yo tengo ascendencia de Biblia, que tiene buena... ¿De dónde es tu ascendencia? De cañareja. De el tambo. ¿Qué nos hacen de esa cañareja? De ese andy cagando. Y nosotros ponemos el traje en casoncillo, entonces vamos a ver en el cuarto frío. Bañarse en el tambo. Uf, en agua fría. Uf, esto ya huevitos. Huevado. Vamos, Yunis. ¿Cómo es entonces esta movida? El cuarto frío normalmente debe tener una temperatura entre menos 20 a menos 25 grados. Justamente, es recomendable utilizar el traje de cuarto frío. Es que vos no has dormido en el cañar. Dale vos primero. Alejo, no te hago el gusto también, ven. O sea, esto es como que... Cañar 5 de la mañana. Cañar 5 de la mañana. Para la gente que quiere subir al cumbre del chimborazo, es perfecto para aclimatación. Así que ya saben, llamen a Bogati, tiene un cuartito frío para aclimatar. Nosotros ordenamos a través de perchas, balde por sabores. Esta percha completa, lo que es galleta. Claro, ahí sí ya está como bloquecito. Se hace de esta forma, para hacer el despacho, hacerlo más rápido. No estás sufriendo el frío, chuta. Puta, vas a sacar un chumircito aquí, rico. Luego que ya tienes el cuarto frío, está guardado. ¿De aquí mandan a qué ciudades nomás del Ecuador? Nosotros despachamos en todos los rincones del Ecuador. ¿Cuántos camiones salen al día? Tres veces al día, cinco o seis camiones. ¿Cada camión cuántos litros de helado entran? Cuando máximo entran 300, 630 baldes, que eso representaría aproximadamente unos 33 mil litros. Usted ya nos puteó porque estábamos sin mascarilla. ¿Cuántos años estoy de jefe? 47 años. ¿Y qué tal camillar aquí? Es muy bonito, es gente muy buena. Tengo un problema también de un accidente. Y aquí no vieron nada, sino me dieron una oportunidad. Un accidente de tránsito. No tengo el brazo ni la pierna completo. O sea, tengo, pero no tengo completo. Y aquí no vieron nada de eso. Me dieron una oportunidad y le estoy aprovechando. ¿Qué usted dice que aquí hace investigación? Según yo, el helado se inventó hace 3 mil años antes de Cristo. Estoy mintiendo, no sé cuándo se habrá inventado. ¿Pero qué más pueden innovar o inventar dentro del tema del helado? Nuevos sabores, nuevas texturas. La investigación siempre está a la puerta de la casa. Por ejemplo, ¿qué sabor ha descubierto usted? Es secreto. Pero todavía no lo hemos acabado. Por ejemplo, ponche, que es tradicional en Quito. Espera, 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 espera. Alto, alto. Para todo, para todo. No me digas que va a haber helado de ponche quiteño. Ya hay helado de ponche quiteño. ¿Es el que se toma en Navidad? Es algo que en Quito ha desaparecido mucho. Pero me alegra escuchar esto. Por eso dije, paren, paren, paren todo. Porque es una tradición que no debe parar. Es más, voy a hacer un video. Ahorita te ofrezco de una para hacer helado de ponche quiteño. Video con 50% de descuento de chavo. Ahí vamos, míti, míti. Canelazo. ¿Consumis, pero? No, no mentiras. ¿Qué tan cierto es que en ese punto de congelamiento se pierdan los grados de alcohol? Sí se pierde. Sí se pierde. Por eso nosotros, bueno, no les puedo dar. Eso es secreto. Todo es secreto con usted. Cuando pruebes el ponche me vas a decir, uh, está bien fuerte. Colada morada. Son sabores de temporada que hemos, nosotros en nuestro laboratorio hemos diseñado. Tropical. Pero si le digo, hagamos helado de chontacuro. ¿Qué es eso? Puta. Chontacuro es un gusanito en el oriente que le pone un poquito de sal. Pone a la parrilla y se come. Sabe una mezcla para mí entre chinchulín con mantequilla. Si me consiguen la materialidad prima, yo se lo hago. ¿Helado de cuy? ¿Y qué tal salió el helado de cuy? Buenísimo. Hizo el quique. ¿En serio? Hay un video que hace el quique todo el proceso. Bueno, le ayudaron. Me dio carichinas el mijín. Y realmente quiero que vean, o sea, porque es como una diferencia increíble entre la guanábana convencional que ustedes pueden ver, la gigante, a esta. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, qué rico! Uf, o sea, esta guanábana creo que sí me la como. ¡Dale, mijín! ¿Sí puedo? Sí, sí, dale. Amigo, ¡oh, oh! Tiene ese sabor intenso. Bueno, 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 bueno. Mucha gente no conoce que nosotros hacemos helado de 100% fruta natural y orgánica, como les estábamos mencionando. Para que salga el color, esas cosas, ya vimos, no tienen preservantes, puede durar dos meses el helado en paila, pero tienen buenas rotaciones, no es que algo se queda dos meses. Y pero entonces, del color del helado, ¿le meten alguna cosa? Nada de colorantes, preservantes, estalizadores de sabor, que se colocan en el helado de máquina, nosotros nada de eso, solo utilizamos la clarita de huevo, nada más. Dato interesante. Aquí nuestro amigo Nico no sabía qué es lo que era el taxo, pero obviamente nosotros lo vamos a explicar. Cree que era un melloco. ¡Ay, helado de melloco! Esto es otra magia que tenemos los ecuatorianos acá, como una trepadora. Lo puedes poner en cualquier árbol, en cualquier malla y trepa y sale el taxo. He tomado el helado de taxo, el jugo de taxo que es buenazo, pero nunca había visto la fruta. La fruta es así. Es como choclo. Claro, yo de chiquito, yo de chiquito me comía esto, pero esto deshidratado, una mañana de sol. Yo me robaba incluso hasta de los vecinos. Esto me recuerda mucho a mi niña. Un saludo a mis amigas, a Nalia, Calde y a Marimar. Ellas vinieron hace dos años acá al Ecuador. Cuando les preguntamos qué es lo que más te gustó de todo esto, dijeron las frutas. Es increíble los jugos del desayuno, que para un ecuatoriano es como que ya normal. Pero esto tiene una explicación. El sabor y color de las frutas se da por la clorofila. La clorofila se da por la fotosíntesis y la fotosíntesis por el sol. El hecho de que el sol nos caiga en el cogote, en la línea ecuatorial, en el medio, hace que tengamos mejor fotosíntesis, mejor clorofila. Por eso tenemos el mejor banano del mundo, por eso nuestras frutas son tan ricas. Y tenemos que ver cómo vendemos mejor esto al mundo. Porque el rato que empezamos a meter dólares por estos productos, que hay que ver cómo les metemos valor agregado, tenemos grandes oportunidades en el país. Esa doña Lucy es la maestra, la producida. Esa es una planta de mandarinas. Buena Lucy, buena. ¿Qué podemos esperar de Bogati en los siguientes cinco años? Nosotros, como te decía al inicio el propósito, todos los que colaboramos en Bogati estamos con la mente en toda Latinoamérica. En este año llegamos a dos países, ingresando a Colombia, hasta finales de diciembre estamos ingresando a Perú. Y queremos sacar ese orgullo ecuatoriano, esa bandera ecuatoriana, como te decía, algún momento en todos los rincóns del mundo. Oye, Mijín, ¿y tu oficina dónde es aquí? No son aquí, de hecho nuestras oficinas están en el centro del país, en Ambato. ¿Cómo así? Es un lugar estratégico y nació en el centro del país Bogati, por eso ahí están nuestras oficinas. Trabajamos ya más de 30 personas en personal administrativo. Que es el corporativo central para todas las franquicias. Exacto, logística, contabilidad, talento humano, marketing, obviamente. Yo he visto que hacen unos buenos memes, ¿cuál es la fábrica de memes? En marketing, como te decía, trabajamos 8 personas y el equipo es increíble y de ahí salen todos esos memes, todas esas locuras. Tráigas en TikToks. También hacemos TikToks, ya te vas a hacer un TikTok aquí también. No soy bueno bailando, pero soy esmeroso, entonces está bien. Creo que la mayoría de ecuatorianos creen que las oficinas están en Quito, en Guayaquil, en Colombia, me han dicho. Y yo cuando digo en Ambato. En Ambato. Sí. En Ambato son las oficinas administrativas de Bogati. Bueno, Nico, yo espero que te haya gustado desde cuando estabas en la tienda hasta el proceso de cómo se hace el helado. Quiero agradecer a todas las personas que están detrás de Bogati, porque yo soy solamente la cara visible, pero tengo gente increíble que está detrás de esto, que lo hace posible, que son nuestros socios, nuestros familiares, nuestros trabajadores. Toda la gente que colabora para la marca. Quiero mandarles un saludo y un agradecimiento eterno de parte de todos los que conformamos la familia de Bogati. Y que bueno, vos también ya estás saliendo, ya te viene el podcast de Morphe, les ponemos por acá, ya salen marcas que impactan, vi que estuvieron en la revista Forbes. Que es bueno también, te felicito Santi, porque que hayan levantado un negocio, que esté dinamizando la economía, que saquen un producto artesanal, hayan metido tecnología sin perder su esencia, que estén dando trabajo a gente, que estén en las cárceles, que nadie les quiere dar trabajo. O sea, hablando de la plena dicen, no, estuviste en la cárcel, era una escoria, no puedes estar aquí, pero aquí Bogati, nada de una escoria. Tú cometiste un error, pero puedes rehabilitarte y que estén en esto, es fenomenal. Que bueno ver empresas ecuatorianas que con esa visión y esa adena ya quieran dar el salto a otro lado. ¿Qué es algo, Cham? Después de haber hecho el programa, te quedas orgullosamente con el conocimiento de saber de Bogati. Sinceramente me encanta toda la esencia ecuatoriana que está transmitida acá, los sabores de tu ñiñe, de la tierra, de todo el Ecuador y aparte impulsar una empresa que está cambiando absolutamente todos los paradigmas. Yo no me lo esperé, me alegra que existan estas empresas ecuatorianas que apoyen a los ecuatorianos, que les den la confianza y más que todo que todavía rescaten esas tradiciones. A mí, en lo personal, me encanta. A mí me encantó cuando vi todo esto de los odeses puestos en la pared, gente que ha salido de la cárcel diciendo, gracias Don Frank, Lucy, Santiago por haberme dado la oportunidad. Mijín, hijo de puta, nadie me da camello, quiero hacer helado de paila. Dicen, señor, no tiene mano. Puta, guante, viene y va a ir al bichazo haciendo helados de paila. Si es ingenio, amigos, lo utilizáramos todos, como dijiste, seríamos una potencia mundial. Y creo que el mensaje de todo esto es, confiemos en nuestro país, confiemos en nuestra gente, cambiemos la viveza criolla por creatividad criolla. Nosotros somos gente que estamos creando contenido, hablamos huevadas, pero la ponemos en fibra óptica. Le he traído a Chamboy porque admiro mucho lo que hace y es un gran embajador del Ecuador porque hablamos huevadas, las ponemos en fibra óptica y las mandamos al mundo para que los ecuatorianos y el mundo estemos orgullosos de este país. Y el mensaje siempre, amigas y amigos, es que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos en un país pobre y corrupto, sí es nuestra culpa. Me encanta tu frase, amigo. Y el mensaje siempre es, que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si nacimos. Pero vamos de nuevo. No, 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 no.